Para esta semana exploramos en nuestro resumen de noticias como van las secuelas de tres franquicias que prometen bastante a través de diversos medios, se afirma que el rodaje de la nueva película de Star Trek la número 12 de la franquicia comenzará a finales de primavera o principios del verano que viene la película será una secuela de la nueva versión de Star Trek lanzada en 2009 según reportes la fecha de inicio de producción ha sido confirmada por el productor Brian Burke Se espera que la mayoría del reparto, Chris Pine, Zachary Quinto, Sue Saldaña, John Cho, Simon Peck, Carl Urban y Anton Yelchin retomen sus papeles Roberto Orsi y Alex Korsman han escrito el guión mientras que J.J. Abrams está supuesto a regresar en la dirección La fecha de estreno prevista para la cinta es el 29 de junio del 2012 Se ha confirmado que The Hangover Parte 2 se rodará en Tailandia a partir de este otoño, la secuela de ¿Qué pasó ayer? como se llamaba en español verá como sus personajes viajan al continente asiático y allí se meterán de nuevo en problemas al igual que la primera parte, Todd Phillips dirigirá la cinta que volverá a contar con Bradley Cooper, Ed Helms, Justin Barta y Zach Galafianakis aún no hay fecha de estreno confirmada pero todo apunta a un lanzamiento en 2011 La quinta entrega de Rápido y Furioso, Fast and Furious sigue rodándose en Puerto Rico Vin Diesel y Paul Walker regresan en sus roles al igual que Jordana Brewster Cyrus Gibson, quien estuvo en la segunda parte, estará en esta entrega Otras figuras incluyen a Dwayne Johnson y a la española Elsa Pataki quienes son las nuevas adiciones a esta franquicia Esta entrega, dirigida por Justin Lin, retomará lo mostrado en la entrega del 2009 y estará lista para estrenar en 2011 supuestamente es la última de la famosa entrega sobre autos rápidos y los osados que los conducen Recuerden que para más noticias pueden entrar a www.boletodecine.com para la mayor y más amplia información en el fascinante y siempre cambiante mundo del cine ¡Suscríbete al canal!